lograr mantener este resultado a como diera de lugar, ¿no? Y que también el empate, pues, de poco iba a servir, así que tuvieron la iniciativa para ir hacia adelante, ¿no? Ellas primero aquí con la propuesta en los minutos del primer tiempo, tuvieron opciones, la estuvieron buscando, sin embargo, pues, no podían concretar. Quien sí lo iba a hacer con esta muy buena jugada elaborada era el equipo de las centellas, Luciana García, era la que entraba, aprovechando bien el espacio para rematar ahí con parte interna de pierna izquierda y mandarla al fondo de las redes, era necesaria una reacción por parte del equipo de Mazatlán, aquí lo intentaban, si me apuras, había hasta mano, ¿eh? Ahí en esa jugada ahorita que estábamos ahí viendo, y después sí vendrían en esta, en esta posibilidad, con la rodilla, con lo que se pueda, con y Calis al minuto treinta y nueve a conseguir el del empate y después este gol que a mí me gustó muchísimo de Ixhebel, Tamara Romero entrando con todo, pegando en el travesaño, raspándolo y metiendo esa anotación que tuvieron que aguantar desde este, desde el cuarenta y dos, el resto del partido, y tuvieron otras llegadas ahí que no pudieron aprovechar, Javi Ibarra que tuvo un par por lo menos, y que sin duda no pudo aprovecharlo. Y aquí lo que fue el partido Pepe. Sí, 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 me parece.